Hola como ustedes soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre Wayfinder Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, Wayfinder se trata de un Action MMO que tuve la suerte de probar en sus betas privadas Y la verdad que no se podía hablar de gran cosa por el momento porque todas ellas estaban sujetas a NDA, ¿vale? Como ya he dicho se trata de un Action MMO que en el momento de su salida será lanzado como Free to Play, ¿vale? Y va a estar disponible tanto para PC desde Steam y Epic Store como para Playstation 4 y 5 Eso sí, la semana que viene ya se podrá acceder en su versión de Early Access, cosa que comentaré más adelante en el vídeo Pero para los que no conozcáis todavía el título voy a ir comentando un par de puntos para ir entrando en materia, ¿vale? En este juego los personajes seleccionables son ecos de héroes del pasado que ahora prestarán sus servicios como Wayfinders Cada héroe tiene un estilo de juego diferente con un rol más destacado como defensivo, soporte, ofensivo Y se maneja mejor en las distancias largas o distancias cortas En Wayfinder deberemos de participar en eventos, completar objetivos y enfrentarnos a jefes Donde podremos poner a prueba nuestras configuraciones de personaje A la par que vamos consiguiendo tanto experiencia como materiales que utilizaremos más adelante Dependiendo de si jugamos en grupo o jugamos en solitario También podremos adaptar el estilo de juego y un rol diferente En las ciudades podremos aceptar misiones o encargos Y transformar nuestros materiales en nuevas armas que podremos adaptar a diferentes combinaciones con habilidades Además, el juego cuenta con un generoso apartado de customización y de housing Donde podremos tener control sobre nuestro espacio Y cómo decorarlo con diferentes elementos customizables que podremos mezclar entre sí Además, es un juego que estará basado en un sistema de temporadas Desde las que podremos acceder a contenido y recompensas exclusivas Las dos primeras temporadas serán únicamente jugables mediante el acceso anticipado ¿Y cómo podemos obtener el Early Access? Pues muy sencillo, si venimos a la web oficial playwayfinder.com Encontramos toda la información respecto a los paquetes de fundador Estos paquetes de fundador serán esenciales, serán requisito para poder tener el acceso anticipado El próximo día 15 de agosto Tenemos diferentes precios, siendo el más barato 18€ A continuación 45€ el paquete iniciado 81€ el paquete despertado Y 130€ el más caro, que viene con un cosmético exclusivo Luego veremos por qué este precio tan abultado Aparte de apoyar el proyecto, lógicamente Una de las ventajas con las que contamos es que podemos comprar el paquete de fundador que queramos Por ejemplo, el más barato, simplemente para probar el juego Y luego tendremos la opción de mejorarlo, ¿vale? Si el juego nos gusta, podemos invertir más dinero para tener todas las ventajas que nos aporta Además, estos paquetes, ¿vale? No estarán disponibles para comprar hasta el próximo día 15 de agosto Por lo que si queréis obtener un descuento adicional Ya sabéis que tenéis ahí mi enlace de referido en la descripción del vídeo Como siempre, donde podéis encontrar tarjetas de carga de saldo de Steam Dejar el saldo cargado en vuestro monedero Y cuando esté disponible podremos comprar estos paquetes con un poquito de descuento Además, estaréis apoyando el canal Cosa que es muy de agradecer Además, el saldo restante, pues siempre lo podemos dejar ahí guardado Para utilizarlo en pillar otros juegos O upgradear los propios paquetes de fundador Dependiendo del paquete por el que optemos, ¿vale? Esto vendrá acompañado de diferentes tipos de recompensas En los casos más caros, cosméticos muy exclusivos Pero si venimos aquí abajo, ¿vale? En la parte inferior de la página Encontramos directamente una comparación de qué contiene cada uno de estos paquetes Si os dais cuenta, el paquete base tiene plata rúnica 500 El siguiente 1000, 2250 y 4200 Todos ellos nos dan el acceso anticipado Y cada uno de ellos nos va a desbloquear el acceso a las temporadas de diferente manera Tenemos tres niveles El nivel gratuito, el nivel de pago que ya viene con mejoras Y el nivel premium, ¿vale? Que vendría con muchas más mejoras Para la temporada 1, con el paquete básico tendríamos el nivel de pago Y la temporada 2 gratuita Con el iniciado tendríamos las dos temporadas de pago Y con el despertar y el exaltado las dos premium Si os dais cuenta, todas estas recompensas son comunes entre ellos Fichas gratuitas de Wayfinder La primera no trae ninguna Cada uno de los paquetes 1, 2 y 3 respectivamente Las skins se desbloquean solamente a partir del segundo paquete El que costaba 45 pavos Así como las monturas, mascota y el set de cosméticos para la casa Con los dos paquetes más caros, ¿vale? Lo mismo con los cosméticos exclusivos Que vendrían solamente con el paquete más caro Y volviendo al tema de las temporadas Diréis, ¿para qué es esto de pago, premium, gratuito? Esto sería el sistema de torre de recompensas, ¿vale? Con las cuales, dependiendo del nivel que tengamos desbloqueado Vamos a poder acceder directamente a distintos tipos de recompensas Si leemos aquí directamente los rangos de la torre de recompensa Otorgan acceso a objetos que puedes conseguir en la torre de recompensas Diferentes rangos dan acceso a diferentes niveles de beneficios Cada paquete de fundador da la oportunidad de conseguir Más de 100 objetos únicos en la torre de recompensas Además, podrás mejorar tu paquete de fundador En cualquier momento, como ya habíamos mencionado Durante el acceso anticipado Los rangos de la torre de recompensas a los que tienen acceso Depende del paquete de fundador que hayas adquirido Con la gratuita tendremos acceso a uno de los cuatro componentes De la torre de recompensa necesarios para invocar a Venom ¿Vale? Que sería la última Wifinder en añadirse Que viene justo a la par con esta temporada número 1 Además, tenemos acceso a 25 objetos Y los objetos de la torre de recompensas sin reclamar No se pueden conseguir una vez finalice la temporada Recordemos que con el paquete más barato El que nos da el acceso directamente Tendríamos la torre de recompensas de pago Que nos va a dar acceso a cuatro componentes Acceso a 100 objetos de torre Y los objetos no reclamados de la torre Se pueden seguir consiguiendo una vez que haya terminado la temporada Recordemos que el paquete más barato Nos da acceso a temporada 1 Con esta opción Pero la temporada número 2 Ya tendríamos lo que sería la torre gratuita No de pago Si vamos por el paquete iniciado ¿Vale? Tendríamos las dos temporadas Con la torre de pago Y si vamos por el pack despertado o exaltado Tendríamos el acceso premium para las dos temporadas Que tenemos acceso instantáneo a Venomés Y un estilo adicional exclusivo de la temporada Acceso instantáneo a su arma insignia Componentes de la torre de recompensa Para aumentar el poder máximo Acceso a los 100 objetos 20 llaves de recompensa Y los objetos no reclamados Al igual que ocurría en la de pago Los podremos seguir consiguiendo Una vez que haya terminado la temporada Recomendación gente Desde mi punto de vista Si no tenemos claro Cuanto tiempo le vamos a dar a este juego Si nos va a gustar o no Si que es cierto que Os puedo decir desde mi experiencia Que tiene un estilo de juego Un gameplay bastante divertido Sobre todo si lo vais a jugar con colegas Pero creo que la mejor opción Sería irnos por el paquete base O el iniciado Que ya nos daría las dos temporadas Para poder farmearlas en cualquier momento Y ya si el juego nos gusta mucho 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 Pues podríamos subgradear A una de las versiones más caras Para apoyar al desarrollo del juego Y de paso pillar todas las recompensas Que vienen Simplemente informar de todo esto Gente Os recuerdo que tan pronto como comience El acceso anticipado El próximo día 15 de agosto Lo estaré jugando en stream Yugo con 3y barra baja tv Así que cualquier otra duda Que os haya podido quedar Me la podéis consultar por ahí Espero que os haya gustado Este breve vídeo informativo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y ya me comentaréis Si estáis interesados en este juego Si lo estabais siguiendo O acabáis de descubrirlo Y os mola lo poquito Que habéis visto por el momento Cualquier cosa que queréis añadir Podéis hacerlo como siempre A través de los comentarios O en mi twitter Arroba YugoGames Con 3y Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós